Voy a ir trabajando entonces el tema de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Nos quedamos en el ejercicio número 12, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a ver acá el problema dice es si A va de toda esta expresión y B va de la restitución. Me pide calcular el valor de N si su mínimo común múltiplo tiene 90 divisores, o sea, la cantidad de divisores. Entonces yo no tengo que hallar ese mínimo común múltiplo de estos números. ¿Cómo vamos allá? Este 12 vamos a descomponerle sus factores primos. Del mismo modo el 45 descomponemos sus factores primos. Bien, tiene mitad, tiene mitad, tiene tercia 1. Su factor primo vendría a ser 2 al cuadrado por 3. De la misma forma acá, tiene tercia 15, tiene tercia 5 y tiene quinta 1. Su factor primo es 3 al cuadrado por 5 elevado a la 1, ¿no? Entonces nosotros vamos a reemplazar este valor de A. En vez de colocar 12 voy a colocar yo 2 elevado al cuadrado por 3 elevado a la 1. En vez del 45 voy a poner yo 3 al cuadrado por 5 elevado a la 1. Y todo esto está elevado a la expresión N. Luego esto de aquí vas a multiplicar. La expresión A va a ser 2 al cuadrado, ¿por qué? Por 3 a la 1 por 2 por N. Entonces el exponente sería acá 2 veces N. ¿Multiplicado por qué? Por 5. 1 por N es N. Ahora lo que voy a es ordenar. Y voy a aplicar bases iguales los exponentes C suman. El 2 por ejemplo está de la forma solo, ¿eh? No hay otro 2. Entonces el trabajo aquí. 2 al cuadrado. Pero aquí tengo dos elementos de bases iguales. ¿Qué vamos a decir acá? Bases iguales los exponentes C suman. Y luego bajaremos 5N. ¿Ya? Entonces vamos a borrar esto. Vamos a necesitar más espacio. Vamos a borrar para seguir explicando. Ya vamos a borrar esto. De la misma forma trabajamos B. La letra B. Trabajamos la letra B. Ya tenemos el 12. Ya hemos descompuesto el 12. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta era 2 al cuadrado por 3 elevado al exponente C. Pero todo esto está elevado a N. Multiplica 45 y 45 que era 3 al cuadrado que multiplica 5 elevado al exponente C. ¿Ven? Entonces aquí lo que hace simplemente es multiplicar potencia de potencia. Entonces B va a ser igual a quién? A 2. 2 por N. 2 veces N. Por 3. 1 por N es N. 3 al cuadrado por 5 a la N. Ordenamos también igual. Ordenamos. Acá va a ser. No hay otras bases iguales. El único lo que observo acá es el número 3. Que tienen bases iguales. Los exponentes C suman. Multiplicados 5 a la 1. Entonces me dicen que yo voy a sacar, ¿qué cosa? El mínimo Q múltiplo. Entonces voy a sacar, ordeno acá. Digo 2 al cuadrado por 3. 2N más 1 por 5 a la 1. Y luego colocamos la letra B. También tiene 2 veces a la N. Por 3N más 2 por 5 a la N. Sacaremos el mínimo Q múltiplo. ¿De quién? De A. Cuando sacamos el mínimo Q múltiplo, los números se pueden repetir como tampoco se puede repetir. No nos va a condicionar el máximo Q múltiplo, ¿no? Entonces acá le sacamos el 2 como base. ¿Cuál es el exponente mayor? El exponente mayor es 2N. Cuando es mínimo Q múltiplo, se halla el exponente mayor. Cuando es máximo Q múltiplo, el exponente menor. Luego tenemos el 3. ¿Cuál será el exponente mayor? Ahora acá hay que dar. Para mí, voy a dar un número. Para mí que N vale a 5. 5 por 2, 10. Más 1, 11. 5 más 2 es 7. Otro número acá. Que valga 0. 2 por 0, 0. Más 1, 1. 0 más 2, en este caso sería entonces el 0 no se le toma en cuenta. Porque como exponente elevada a 0, va a ser 1. Entonces, si le tomamos a partir del 1. 2 por 1, 2 más 1, 3. 3. Ahí también se repite lo mismo. Naila también dice que es mayor. Ahora, si colocamos el 2, 2 por 2 es 4. Más 1, 5. Y 2 más 2, 4. Ah, este es el mayor. Entonces, el alumno da un dato, da un número. Y vamos a sacar cuál de ellos es mayor. Para reconocer, ¿no? Entonces, ese es el mayor. Y hasta aquí será el mayor. El 1 o N. N va a ser el mayor. ¿Por qué me toma? Porque me toma 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, esto para mí es el mínimo común múltiplo de esas dos expresiones. Pero me dice su cantidad de divisores. Porque acá me están diciendo cantidad de divisores, ¿no? ¿De quién? De A y B. Su cantidad de divisores dice, ¿cuánto vale? 90. Entonces, hay una fórmula como hay la cantidad de divisores. Entonces, la cantidad de divisores va a ser al exponente le sumamos más 1. Al exponente le sumamos más 1. Al exponente le sumamos más 1. Y dice, ¿es igual a quién? A 90. Eso es lo que me está diciendo. Ahora entonces, yo puedo hallar N. Pero acá voy a seguir trabajando. Será 2N más 1. Y acá será 2 veces N más 2. Y N más 1. Es igual a 90. Pero acá hay un elemento que se repite. Lo factorizamos. Lo factorizamos. ¿Ya? Entonces, sale ese 2. ¿Ya? Estoy trabajando esto, por favor. Sale el 2. Y quedaría N más 1. Observen. 2 por N, 2N. 2 por 1, 2. Y luego le acompaña, ¿no? 2N más 1. N más 1 es igual a 90. El orden de los factores no altera mi producto. Y por eso yo lo puedo cambiar. De posición no va a alterar mi producto. Pero acá hay un número 2. Pero ese 2 está dividiendo. Está dividiendo. Entonces, aquí, a rojo, a P2, dos elementos iguales. ¿Ya? Mira ahí. Se convirtieron dos elementos iguales. Y no puede haber dos elementos iguales. Pero vamos a aplicar la fórmula donde dice bases iguales. Los exponentes C suman. 1 más 1, 2. Que multiplica a 2N más 1. Y la mitad, ¿cuánto es? 45. Ahora lo que voy a buscar es números de tal manera que N me dé el producto. Entonces, yo puedo trabajar, si antes vamos a ver, 45. 5 es de tercia, ¿no es cierto? ¿No es cierto? 15. Y de tercia, 5. Esto puede ser 3 al cuadrado por 5. Así podría ser 3 al cuadrado por 5. Si yo comienzo a relacionar este elemento con esto y esto con esto, mira, tiene su cuadrado y tiene su cuadrado. Puede decir que esta parte interna debe valer 3. Y por lo tanto, para que valga 3, ¿cuánto va a valer? N va a valer 2. Mira, 2 más 1, 3 al cuadrado. Ahora acá debe 5, ¿ah? 2 por 2, 4 más 1, 5. Entonces, de esta forma es lo que se resuelve de los ejercicios. Número 3. Dice, haría la suma de las cifras del máximo común divisor. Lo que podríamos trabajar es... Por el método simultáneo, o podríamos trabajar, ¿no? Aplicando, por ejemplo, este... Por sus factores primos. Entonces, para mí lo más rápido sería esto, pues, ¿no? Yo tendría que sacar... Su máximo común divisor. Lo más rápido que pueda haber esto, ¿no? Bien. ¿Qué vamos a colocar acá? Vamos a hacer... Divisible por 2, divisible por 2, divisible. Aquí queda, aquí tiene mitad. ¿Cómo saco? Vamos a practicar esto. La mitad de 8 es 4. La mitad de 12 es 6. La mitad de 6 es 8. Ahora verificas. 2 por 8, 16. Va 1. 2 por 6 es 12. 2 por 6 es 12. Más 1, 13. Llevas 1. 2 por 4, 8. Y 1, 9. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Por favor. El 13 es impar. No tiene... No tiene mitad. Pero a ese 3 le convierto en 2. Este es lo que hace un 3. A este le convierte en 2. Pero a ese 1 que está, le pasa y le convierte en 16. Entonces, lo que digo, pues la mitad de 2 es 1. La mitad de 16 es 8. Y el 0 no tiene mitad. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora aquí, ¿cómo sería? Ah, trabajo acá. Pues no. La mitad de 10 es 5. La mitad de 8 es 4, 0. Divisible por 2, divisible por 2, divisible por 2. O sea, los 3 tienen que ser divisibles por 2. O sea, tu mitad. Mira, la mitad de 4 es 2. La mitad es 3. Y la mitad es 4. La mitad de 18 es 9, 0. Mira, 5 no tiene mitad. Pero la mitad de 4 es 2. Este es 14, 7, 0. Seguimos acá. Tiene mitad, tiene mitad, tiene mitad. Entonces, sigo colocando mitad. La mitad de 2 es 1. La mitad de 2 es 1. La mitad es 7. Se quieren verificar. 2 por 7, 14 va 1. 2 por 1 más 1, 3. La mitad, ¿cuánto es? 45. La mitad es 1. ¿De acuerdo? Se convierte en 6, 3 y la mitad es 5. Ahora voy a ver si tiene tercia. ¿Cierto? Y para esto, yo rápidamente voy a utilizar divisibilidad o múltiplo de 3. A ver, 1 más 2. 1 más 1, 2. 2 más 7, 9. 9 es múltiplo de 3, porque 3 por 3 es 9. 4 más 5 es 9, múltiplo de 3. 1 más 3 es 4 más 5, tiene tercia. Tiene tercia. Ahora, en este caso, si yo no domino esto, yo hago así. 117 entre 3, 3. 3 por 3, ¿cuánto sería? 9. Y 9 por 3, 27. Luego, 45 tercia, ¿cuánto sería 45? 15, ¿no? 15, ¿no? Porque 3 veces multiplicando 15 te da esa cantidad. Cuando es un número grande, pues trabaja con un costadito, ¿no? Y se tendrá tercia, sí, ¿no? 4 por 3, 12. Y 5 por 3 es 45, entonces, tercia es 45. Ahora, sigue teniendo tercia, vamos a ver. Acá tengo 9 y eso, sí tiene tercia, tiene tercia, tiene tercia. Sigue teniendo tercia. Tercia es 1, tercia es 3. Tercia es 5 y tercia es 15. Verificas 3 por 1, 3 por 5 es 15, 45. 3 por 5 es 15, ya está verificado. Este tiene quinta, tiene quinta, pero no tiene quinta. Quiere decir que ha terminado el ejercicio. Para mí, el máximo común divisor va a ser 2 elevado al cubo por 3 al cuadrado. Eso, ¿quién me está indicando? El producto de 8 por 9. ¿De si ahora quién? A 72. ¿Qué me está pidiendo? La suma de las cifras. Me está pidiendo la sumatoria de sus cifras. ¿De quién? De 7 más 2. Mi respuesta será 9. Mi respuesta será 9. Acá hay otra explicación también para seguir entendiendo, por favor. Miren, se ven. Allá tiene, si el mínimo común múltiplo de los números A y B tiene 550 divisores. O sea, me están diciendo la cantidad de divisores que tiene ese número es 550. Pero para eso tengo que sacar primero, ¿qué cosa? El mínimo común múltiplo de A y B. Y en esta condición no puedo, porque acá tienen que ser números primos. Y estos son números compuestos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero vamos a descomponer ya en sus factores primos el 450 y el 75 y luego el 18. Hay 18, 75, 75 y 405. Hay que descomponer. Este tiene mitad, sí tiene mitad. La mitad es 2, 7 y 5. A ver, 2 por 5, 10, 14, 1, 5, 4. ¿Tendrá tercia? A ver, vamos a ver si tiene tercia. Acá 7 más 7, 14. No tiene, tiene quinta. Quinta. Entonces acá, si no sabemos, si no sabemos, hay que trabajar acá. Tiene quinta. Vamos a ver, 5 por 5, 25. 5 por 5, 25. Si tiene quinta. ¿Cuánto es? 55. Y 5. Y 55 tiene quinta. Acá es 11. Y tiene once a. Mira, ¿quiénes son sus factores primos? Es el 2 por 5 al cuadrado por 11. Eso todo lo acepta aquí. Ahora, 75, ¿qué tiene? Tiene tercia. ¿No es cierto? ¿Cuánto es tercia? Tercia es 25. 25 más 25 es 50, más 25 es 75. Luego que tiene quinta. Luego que tiene quinta. Mira, es un factor primo. Esto es 3 por 5 al cuadrado. Ahora me faltaría el 18, ¿no? Mitad es 9, tercia es 3, tercia es un número. Su factor primo es 2 por 3 al cuadrado. Ahora lo que vamos a reemplazar. Trabajamos la letra A. En vez de 450, que voy a colocar, voy a colocar 2 por 5 al cuadrado por 11. Y en vez de 75, que voy a colocar, voy a colocar 3 elevado a la 1 por 5 al cuadrado. Pero todo esto está elevado, ¿quién? Al exponente. Entonces, nosotros trabajamos acá potencia de potencia. Entonces, vamos ordenando el ejercicio. 1, te va a dar acá 2 por 5 al cuadrado por 11. Y te va a dar acá 3 veces a la n. Y 5, 2 veces a la n. Ahora ordenamos. Ordenamos. 2, no existe, solamente hay 1. Elevado al exponente 1. 3, también no hay, solamente hay 1. Lo que sí hay son 2 5. ¿Y qué decimos ahí? Bases iguales. Los exponentes se suman. Listo. Del mismo modo trabajamos la letra B. 75, ¿cuánto equivale? A 3 por 5 al cuadrado. En vez de 18, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar 2 elevado a la 1 y 3 al cuadrado. Pero esto está elevado a qué exponente? Al exponente n. Propiedad distributiva de los exponentes. Y seguimos ordenando nosotros aquí. Nos va a dar 3 por 5 al cuadrado por 2. Elevado a la n por 3, 2 veces n. Ahora ordenamos. Solamente hay un 2. Aquí tenemos bases iguales. Los exponentes se suman. Y finalmente 5 al cuadrado. Esos dos elementos vamos a ordenar uno debajo del otro. Ya, lo ordenamos debajo de B. Entonces acá tenemos 2 veces n. Y acá tenemos en 3, 2n más 1. Y luego tenemos 5 al cuadrado. ¿A esto qué le vamos a sacar? Su mínimo común múltiplo. Su mínimo común múltiplo. Muy bien. Tenemos 2, sí. ¿Quién es el mayor elemento? Es n. Tenemos en 3. ¿Quién es el mayor elemento? Va a ser 2n más 1. Tenemos en 5. ¿Quién es el mayor elemento? 2n más 2. Entonces, su cantidad de divisores. Su cantidad de divisores de esos números van a ser. A n, al exponente, le sumamos más 1. Al exponente, le sumamos más 1. A este exponente, le sumamos más 1. Y dice que todo esto va a ser igual a ¿quién? A 550. Toda esa expresión va a ser igual a 550. Cuando nosotros lo soltemos, acá te va a dar n más 1. ¿Aca qué te va a dar? Te va a dar 2n más 2. ¿No es cierto? Acá está sumado. ¿Y acá qué te va a dar? 2n más 3. Es igual a 550. Mírame, acá yo puedo factorizar. Hay un elemento que se repite. Trabajo eso, ¿no? Y de acá. ¿Quién va a salir en 2? ¿Quién se queda? El n más 1. Le acompaña el segundo elemento. El primer elemento sería n más 1. que multiplica 2n más 3 es igual a 550. Pero este 2 se está multiplicando. Debe pasar a dividir. ¿Y aquí qué observo? Observamos bases iguales. Entonces decimos acá n más 1. Bases iguales. Los exponentes se suman. 2n más 3 es igual. ¿Cuánto saldrá la división? Vamos a ver. A ver, la mitad es 2. La mitad del 14 es 7. Y la mitad de 10 es 5. Ahora hay que buscar ese número, ¿no? Para buscar un elemento, ¿no? Un elemento idéntico a eso. Y para eso, pues, hay que sacarle acá a 275. Hay que descomponer. Tiene quinta, ¿no? Tiene quinta, ¿no? Sí tiene quinta. A ver, dividimos acá. ¿Cuánto es? 175 entre 5. 5 por 5, 25. Y 5 por 5, 25. Sería 55. Tiene quinta, ¿sí? ¿Cuánto es? 11. 11 a la 1. Entonces, su factor primo de esto es 5 al cuadrado por 11. Nosotros vamos a colocar como indica eso, ¿no? Más 1 al cuadrado. 2 veces n más 3 es igual a qué? A 5 al cuadrado por 11. Si nosotros relacionamos esta expresión, debe ser igual que esta. Y esta debe ser igual que esta. Ojo que tenemos el cuadrado y tenemos el cuadrado. ¿Quién me está indicando que esto debe valer 5? Y para que valga 5, ¿n cuánto debe valer? 4. Mira. ¿N vale 4? Porque 4 va a ser 5. Encontré. Y también debe cumplir acá. ¿Esto cuánto debe valer? Todo esto debe valer 11. A ver. Si n vale 4, dice 4 por 2, 8 más 3, 11. Correcto. Mi respuesta será n vale 4. Entonces, la número 16. Si ustedes observan, me dicen, ¿cuántos divisores comunes tienen los números? 420, 360 y 1260. Me están pidiendo cantidad de divisores. Lo que a mí me están pidiendo es decir, primero voy a sacar mi cosa, voy a sacar el máximo común divisor. Eso va a ser mi primer paso. Luego de sacar el máximo común divisor, voy a sacar la cantidad de divisores de quién? Del máximo común divisor de ese número. Este lo que voy a sacar. Y para esto necesitamos descomponer cada uno de estos números en sus factores primos. Vamos a descomponer cada una de ellas en sus factores primos. Y acá sería 1260. Entonces, no podemos sacar de frente quinta, tercia, séptima, dependiendo la agilidad del alumno o que domina la tabla de multiplicar. Entonces, acá sacamos mitad. Es uno, dos, cero. Acá yo quiero, lo saco séptima. Mira, séptima es tres y cero. Yo le saco séptima. Vamos a practicar así. ¿Por qué? Siete por tres es veintiuno. Ahora, ¿qué digo? Ah, este le saco tercia. ¿Cuánto sería? Diez. Luego, ¿qué le saco? Mitad. Y luego quinta. O sea, lo puedo sacar en forma desordenada. Pero, ¿qué es los números tienen que ser números primos? Esa es la idea. Factores primos es dos, cuento uno, dos. ¿Cuántos tres? Solamente tengo tres. ¿Cuántos cinco? También tengo solamente un cinco. Y luego tengo nuevamente un siete. Mira, cero. Ahora, si quieres trabajar ordenado, trabajo ordenado. Mitad es uno. Siete ochentos. Mitad es noventa. Mitad es cuarenta y cinco. Tercia, quince. Tercia, cinco. Quinta, uno. Mira, esos factores primos, ¿quiénes son? Dos elevado al cubo y tres al cuadrado por cinco. Cuenta, uno, dos y tiene tres. Simple, ¿no? ¿No? Ya. Ahora vamos a sacar de mil doscientos ese sello. Mira, tiene mitad. Seis, tres, cero. ¿Tiene mitad? Sí. Tres. Este se convierte en dos, uno, cinco. Vamos a multiplicar dos por cinco, diez, va uno. Dos por uno, dos, más uno, tres. Dos por tres, cinco. ¿Qué le sacamos? La quinta parte. Entonces, para no equivocar un de lo que trabajamos acá. Le dividimos entre cinco. Seis por cinco, treinta. Tres por cinco, ¿cuánto sería? Quince. Entonces, acá tiene sesenta y tres. ¿Y este tiene tercia? Tiene tercia. Tercia es veintiuno. Tres por los tres, tres por los seis. También tiene tercia. Y luego tiene séptima. Su factor primo, ¿cuánto es? Dos al cuadrado, por tres al cuadrado, por cinco a la uno y por siete al cuadrado. Ahora sí ordenamos. Cuatrocientos veinte. A ver, ¿cuáles son los cuatrocientos veinte? Bien, ordenemos acá dos al cuadrado, por tres elevado a la uno, por cinco a la uno y por siete a la uno. Luego ordenamos trescientos sesenta. Si el ciento sesenta tiene dos elevado al cubo, por tres al cuadrado y por cinco a la uno. Ahora ordenamos de mil doscientos sesenta. Mil doscientos sesenta. Tiene dos al cuadrado, por tres al cuadrado, por cinco a la uno y por siete a la uno. Ahora sí sacamos, ¿qué cosa? El máximo común divisor. Su máximo común divisor es, ¿los tres se repiten? Sí. ¿Cuál es el elemento menor o el exponente menor? Es dos. El tres también se repite, el exponente menor es el uno. El cinco también se repite y el exponente menor es el uno. Ahora sí voy a sacar la cantidad de divisores, ¿de quién? De, es un máximo común divisor. Y para esto que dijimos, al exponente le sumamos más uno. A este exponente le sumamos más uno. Y a este exponente le sumamos más uno. Entonces, el máximo común, la cantidad de divisores, entonces, decimos acá nosotros, la cantidad de divisores va a ser tres por dos por dos. El producto será dos por dos, cuatro por tres, doce. Mi respuesta va a ser doce, ¿ya? ¿Cuánto es? Yo me dice la condición, si A va de toda esta presión y B va de todo esto, y me da condición de dato que el máximo común divisor de A y B va en esa cantidad. Y me pide ahí a la sumatoria de los B, X, Y, Y, más Z. Entonces, lo que yo primero tengo que resolver es ver en cada valor de los elementos, tengan las bases, tienen que ser números primos. Y cuatro no es primo, nueve no es primo, ni veinticinco es primo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Como son números pequeños, yo puedo traer potencia de potencia. ¿Cuánto es dos al cuadrado? Cuatro. Pero ese cuatro, ¿a quién está elevado? Está elevado a la novena. El nueve no es número primo. El nueve se convierte en qué? El tres, porque el tres es un número primo. Elevado al cuadrado, ¿cuánto vale? Nueve. Al exponente, seis. Ahora, el veinticinco no es número primo, pero le podemos colocar cinco al cuadrado elevado a la cuarta. Si nosotros seguimos resolviendo acá, vamos a resolver potencia de potencia, dos. Dos por nueve, dieciocho. Tres. Dos por tres es, dos por seis es, doce. Y dos por cuatro es, ocho. Estos tienen que ser números primos. Las bases tienen que ser números primos. Yo aquí no puedo trabajar, pero aquí sí ya puedo trabajar. Ahora me doy cuenta en la letra D. Número primo, número primo, número primo, número primo, número primo, número primo, no tengo nada que hacer, sino que simplemente lo voy a trasladar debajo de la letra A. Ordenemos en su posición. Ahora, ordenemos en su posición. Dos elevado a la quince, tres elevado a la dieciséis y cinco elevado a la diez y finalmente siete elevado a la letra. ¿Qué voy a sacar a esta expresión? Lo que le voy a sacar es el máximo común divisor. Eso es lo que le voy a sacar. Y para sacar el máximo común divisor, estos dos números deben ser iguales. Deben repetirse y se repiten. Como es el máximo común divisor, para mí va a salir el menor exponente, en este caso es el quince. ¿Se repiten los dos elementos? Sí se repiten los dos elementos. Buscaré el menor exponente, en este caso sería el doce. ¿Se repiten? Sí se repiten ese elemento. El menor será ocho. Siete, pero acá no tiene siete. Por lo tanto, no trabaja en el máximo común divisor. Entonces, para mí el máximo común divisor, el A y el B, vale todo esto. Pero acá tengo un dato, ¿no? Que me dice que el máximo común divisor es toda esta expresión. Si a mí me está diciendo esto, esto para mí me está igualando a quién? ¿Me está igualando a quién? A dos, X por tres, Y por cinco, Z. ¿No está diciendo? Sí. Este resultado es igual a este resultado. Ahora de aquí vamos a ver, y esto en álgebra hemos trabajado, ¿no? Este en álgebra ya trabajado, hacemos esta relación. Y vamos a decir que dos elevado a la quince es igual a dos elevado a la X. Tres elevado a la doce es igual a tres elevado a la Y. Cinco elevado a la Z es igual a cinco elevado a la otra. Esto en álgebra se llama ecuaciones exponenciales. ¿Qué dice esta ecuaciones exponenciales? Dice lo siguiente. Si las bases son iguales, entonces los exponentes son iguales. Si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Entonces ya tengo los valores de X, Y y Z, pero me está pidiendo hallar la sumatoria. Esto me está pidiendo hallar la sumatoria de quién? De X más Y más Z. En este caso voy a sumar quince más doce más ocho. ¿Y esta sumatoria cuánto me va a dar? Si aquí tengo yo veinte, treinta y cinco. Mi resultado será treinta y cinco. Nos piden hallar el máximo común divisor por el método de divisiones sucesivas aplicando al algoritmo de Euclides. En este caso nos vamos a trabajar en un cuadro. ¿Ya? En la parte superior va a ir los, el resultado de los cocientos. Y en esta parte va a ir los residuos. Para esto hay que ordenar primero, ¿no? Vamos a ordenar. En este lugar va a ir el número mayor, doscientos diez y seis. Y acá ven el número menor. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a hacer la división. Vamos a hacer la división. Mira, ven. Doscientos diez y seis. Vamos a dividir entre ciento veinticuatro. Si nosotros dividimos a dos, se pasa. Va a ser a uno. Y acá va a ser ciento veinticuatro. Si restamos va a ser ocho. Y este se convierte en diez. Y este va a ser ocho. A ver, ocho más ocho y dieciséis va uno. Diez más uno, once. Correcto. Este se llama cociente. Ese cociente va en la parte superior. Y el residuo va aquí. Eso quiero que me entiendan. El cociente es su respuesta aquí. Y el residuo es su respuesta aquí. Y este número ocupa el lugar de este cuadro. Eso quiero que me entiendan. Nuevamente, ahora dividimos ciento veintiocho entre ochenta y ocho. Si nosotros ponemos a dos, se pasa. Sigue siendo a uno. Y la tabla ochenta y ocho. Restamos cero. Cuatro es siempre menor. Este es el cociente donde va. Esta parte. Y el residuo es cuarenta. Y ese cuarenta toma este lugar. Nuevamente dividimos acá para entender. Entre cuarenta. Mi respuesta va a ser a dos. Dos por cuarenta, ochenta. ¿Cuánto sobran? Ocho. El dos va en este lugar. Y acá, ¿qué va a ir? El número ocho. Y mira. Ya vamos a acabar. Acá le agregamos un cuadrito más. Este número sube a este lugar. ¿Qué es lo que te va a quedar? La división de cuarenta entre ocho. La tabla del cinco. Cinco por ocho, cuarenta, cero. El residuo cero. Y el cociente cero. Una vez que te sale, te sube cero. Quiere decir que has terminado. Entonces, el máximo común divisor. El máximo común divisor. De doscientos dieciséis y ciento veintiocho. Es ocho. Es ocho. Podemos comprobar, sí. Utilizaremos el método simultáneamente. Para comprobarlo. Para comprobarlo. Doscientos dieciséis y ciento veintiocho. Vamos a comprobarlo. Hay que comprobarlo. ¿Tiene mitad? Sí tiene mitad. La mitad es uno. La mitad es ocho. La mitad es seis. Sesenta y cuatro. Termina en par. Tiene mitad. La mitad es cincuenta y cuatro. Y la mitad es treinta y dos. Termina en par. También tiene mitad. La mitad sería veintisiete y la mitad sería dieciséis. Él tiene tercia y no tiene tercia. Él tiene mitad octava, no tiene. Mira, ve. El máximo común divisor, ¿qué es? Dos elevado al cubo. ¿Y cuánto es dos elevado al cubo? Ocho. La misma respuesta, ¿eh? Te sale esto y te sale. Pero tenemos que practicar bastante con el algoritmo de O'K'Es porque hay muchos problemas para plantear con este punto. Seguimos entonces, seguimos acá, la letra media. Última explicación. El resto que quiera, ustedes me van a trajar como estoy indicando. ¿Qué es lo que vamos a colocar? Seguimos que vamos a colocar el número mayor. ¿Qué es el número mayor? Es dos mil seiscientos tres. ¿Entre quién? Entre ciento treinta y siete. Hacemos nuestra primera división, ¿no? Nuestra primera división es dos mil seiscientos tres. Dividimos entre ciento treinta y siete. Cogemos tres cifras, porque aquí hay tres cifras. Si nosotros colocamos a dos, mira, dos por treinta y siete se pasó. Esta le va a dar a uno. La tabla sería entonces ciento treinta y siete. Le restamos diez, le queda tres. Este cinco, le quedan dos. Y acá sería uno. Mira, siempre es menor. Bajamos el tres. Ahora, más o menos, ¿cuál es la probabilidad? Puede ser siete. Ocho. Si no da ocho, si falta, lo damos al nueve. A ver, ocho por siete es cincuenta y seis. Va cinco. Tres por ocho es veinticuatro. Veintinueve. Va dos. Ocho por uno, ocho. Más dos es diez. Ahora hay que restarlo. Acá me da trece, me da siete. Doce, me da trece. Y este es uno. Uy. Entonces, exacto a nueve. ¿Ve? Mira, ve, que me salió ciento treinta y entonces este es a nueve. Entonces, de hecho, le ponemos nueve. ¿Cierto? Quitamos esto, ¿no? Porque salía tres de moro hasta. A ver, nueve por siete, ¿cuánto es? Sesenta y tres. Llevamos seis, ¿no? Tres por nueve, veintisiete. Treinta y tres. Llevamos tres. Nueve por uno, nueve más tres, doce. Quiere decir que me salió cero. Entonces, el cociente, ¿cuánto es? Es diecinueve. El recibo es cero. Cuando sale cero, yo ya terminé mi ejercicio. El máximo común divisor, entonces, de ciento treinta y siete y dos mil seiscientos tres. Mi respuesta va a ser, ¿cuánto? Mi respuesta va a ser ciento treinta y siete. ¿No? Comprobar, ¿qué tan cierto es el ejercicio? ¿Ya? A ver, por el método simultáneo. ¿Cómo era el método simultáneo? Decíamos que dos mil seiscientos tres. Le vamos a sacar ciento treinta y siete. A ver, si no se ha buscado acá, porque tú buscas, tiene mitad, no tiene, tiene tercio, no tiene, tiene quinta, no tiene, tiene céntima, no tiene. ¿Saben lo que tiene este, 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 estos dos numerosos? Van a ser divisibles solamente por, por ciento treinta y siete. Tú cuando divides esta cantidad entre esta cantidad, tu respuesta es diez y nueve. Y cuando divides entre estos dos, tu respuesta es uno. Y por eso que el máximo común divisor te va a salir ciento treinta y siete. Y por eso que cuando llega cero acá, esto llega a ser tu máximo común divisor. De esa forma lo van a hacer ustedes. Con el método de la multitud y la comprobación por la simultánea. ¿Ya? De esa forma vamos a trabajar.